Esta vivienda ubicada en la comuna 7 de Barranca Bermeja fue una de las afectadas por las fuertes lluvias registradas en la mañana de este martes. Su propietaria asegura que la rápida ayuda de uno de sus vecinos pudo salvar algunos enseres. Eran las 4 de la mañana cuando se soltó, estaba lloviendo y se vino en primer momento, se desbarrancó. Yo sé lo que hice, salí y fui corriendo a buscar ayuda. Me trajo el vecino, él me colaboró y al rato volví y se me desbarrancó. Más fue cuando me tumbó el lavadero, me tumbó todo lo que tengo ahí tumbado, la vaina de los pollos, fue cuando hubo la vaina de los muertos de los pollos. Y pues ahorita pues, nosotros estábamos esperando ahora la gente decir que nos viniera a colaborar para sacar todo ese barro que tengo aquí dentro de la casa, porque mire que sigue lloviendo. Tres viviendas fueron las afectadas en este sector, así lo narró otro de los habitantes. Mañana que yo vi el trupicio, yo me levanté a las 3 de la mañana y miré, abrí la puerta y miré y atrás, y yo se unselí, seguía cogí, hablé a la vecina y dijo, vecina, adiós mi favor, vájame porque la casa está hundida y estoy solo y no tengo nadie que me ayude. Y se llega yo, arranqué y busqué la pared y pabrí, hice una zanga para que la casa no me se negara y siempre me negó, siempre. Que los cojas los saque de aquí, de aquí, de aquí, de este hueco donde estamos, porque estamos buscando un peligro ahí donde estamos. Estas familias esperan la cooperación de los organismos de socorro para remover los escombros. Gracias.